Música Te has condenado a los ojos Te has convertido en muertes Sentenciado a ser eterno a vives Te has convertido en muertes No deseas a cualquiera El reto de saciarme Me domina esta vida, esta vida No recordar el peligro Coloramente lo hicieron Te has convertido en muertes 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!